Aquí está, miren, 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 aquí está el callejón, detrás de mí, como miren ese castillo, no sé si se ve bien por el sol, pero estamos activos. Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Estamos aquí en Universal Studios, aquí reportando a Pangavi TV, Corillo. Vamos a dar un poquito de la experiencia de lo que es en Island, Island Adventure Universal, vamos a bloguear, estamos apenas llegando, espero que lo disfruten, vamos a ver encima, Corillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Aquí están. Tenerla aquí. Tenerla aquí. Están arriba a ver el cordillo. Aquí están todas las varitas, mi gente. Miren. Segundo piso, la simulación. Aquí tenemos un par de varitas y todas tienen varitas corridas. Todo esto tú abres la varita y básicamente está la varita dentro. Vamos a ver si la podemos abrir, que tengo las manos ocupadas, mi gente. Miren, están aquí. Tú las abres, te dan el mapa. Y miren la varita ahí. So, todas tienen, todas estas cajas tienen sus varitas, que no son de mentira. Son para comprarlas, mi gente. Ahí están. Miren esto. Miren eso, las hojas del Fénix. Bueno, mi gente, esta es la tienda de Ollivander. Ahí están todas las varitas, están por todos lados, como les grabé en el video. So, espero que sigan disfrutándolo. Este es el comienzo, vamos a seguir grabando. Vamos a buscar las cervezas de mantequilla. Vamos a ver el Banco. Estamos activos, Corillo. Estoy emocionado. Esta es mi mejor parte. Y todavía falta ir para Island, que Island está host, allá con el Castillo y la Ciudad de Saúl. Seguimos reportando para NGavi TV, Corillo. Dime, Corillo, seguimos aquí. Ahora vamos a comprar la cerveza de mantequilla. Estábamos allá en el banco. Hicimos la atracción, súper buena. So, vamos ahora para comprar las mantequillas de, bueno, las cervezas de mantequilla. Díganme, Corillo. Aquí, aquí. Bueno, aquí estamos entrando, está vacío. Como pueden ver, está vacío. Gracias a Dios, está vacío. So, aquí estamos. Vamos a comprar la cerveza de mantequilla. Pueden ver cómo se procesa ahí, supuestamente. Y allá están los barriles y todo eso. Esperen. Ya la tenemos, Corillo. Vamos a partir al lado de acá. Para poner el... El sorbeto. El que vio Halloween Horror Night sabe que esto sabe en la madre. Qué rico sabe, Corillo. Súper bueno. Ahí lo tienen, Corillo. Vamos a seguir pasando por el callejón de a uno. Sigan esperando, esperen más contenido. Vamos a seguir grabando por ahí, Corillo. Vamos a seguir. Me voy a tomar esto ahora y vamos para afuera. Ahí está el banco, Corillo. Pueden ver el dragón. Seguimos aquí en el callejón. Ahí venden los mantecados, los ice cream, helados. Aquí está la sombrilla, que tú haces un truquito. A ver si la nena le sale. Y tira agua, mi gente. Y por ahí está el callejón Nocturne. Por ahí. Vamos a ver si a esta persona le sale el truco. Ahí está. ¡Oh, tiró fuego! Estamos viendo a ver si puede grabar, si tira el fuego, mano. Nunca lo cacho. ¡Uh! Lo grabé, Corillo. Lo grabé, lo caché. Lo grabé, mi gente, lo grabé. Ya era hora, coño. Siempre, nunca me salía, nunca. Ahí está, mi gente. Díganlo, Corillo. Estamos aquí, vamos a ver si hacemos un truquito. Con la varita. Tenemos la varita de bordes. Vamos a ver si me sale. Espérate. Es aquí. Guap, guap. Me salió, me salió, me salió. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¡Qué duro! Ahora vas a empezar a ver. Bueno, mi gente, aquí está el callejón Nocturne. Ahí está Borgi & Borkers. Por ahí que se va, entra para el callejón. Ahí se ven ahí unas luces. Pero vamos a pasar por aquí, a ver. Estamos en el callejón de los tenebrosos, de los pillos, de los ladrones. Este está robando wifi ahí y todo. Es oscuro, mi gente, esto no se ve. Mira cómo te diste la ropa. Este es el callejón oscuro, mi gente. Por ahí se hacen par de trucos. No se va a notar mucho. Aquí está, era Borgi & Borkers, aquí. Esta es la casa de los... No era la puerta. Qué duro. No, aquí está. Ahí, como pueden ver, mi gente, tenemos todas las cosas tenebrosas, encantadas. Las cabezas de Sirius Black, qué duro. Vamos a ver, Corío, vamos a ver qué es. De Veratrix. ¿De Veratrix? Ya, lo que es duro. Mira lo que dice aquí. ¿Do you see this wizard? Ah, qué duro. Bueno, vamos para afuera, a ver qué hay ahí, qué esquina. Mira, Corío, como pueden escuchar el tren simulando qué está pasando por encima de nosotros, aquí está la casa de los sortelegios de los Weasley, de los hermanos Weasley. Miren ahí, las que te hacen como vomitar, las babosas esas. Y seguimos por aquí caminando. Seguimos en el callejón de Diagon, Corillo. Y como pueden ver, aquí también están las varitas de Gregorovich, que es el creador, que no es de Inglaterra. Aquí venden que más dulce. Pueden ver por acá, mi gente, como la fuente de las personas del agua. Tira chorritos eso. Como pueden ver, ahí hay un montón de lechuzas también. Y podemos seguir viendo por acá. Hay más tiendas, mi gente. Se compra cerveza. Acá pueden notar también que tenemos el Globum Monday. Hay un montón de tiendas. Estamos en el callejón de Diagon. Puedes cambiar dinero real por el de Gringotts, de los duendes. Y ahí, como pueden ver, ese es de uno de los muñecos de seguridad del banco de Gringotts. El tren sigue volviendo a pasar por encima de nosotros. Básicamente, esto es todo, mi gente. Mira, por ahí van a hacer un show ahora, yo creo. Van a hacer un show ahí. Pero ese es el callejón de Diagon, mi gente. Ya vieron el dragón, vieron el banco, vieron donde están las cervezas de mantequilla. Vamos a seguir disfrutando de lo que es Universal, Orlando, aquí. Vamos por encima. Entonces, vamos a tratar de hacer las últimas atracciones para irnos para Island. Vámonos. Y, mi gente, nos estamos despidiendo del callejón Diagon para seguir disfrutando de lo que es Universal, disfrutar Island o Advecho, que todavía no hemos ido para allá. Vamos a seguir disfrutando, mi gente. Aquí estamos saliendo del callejón. Como pueden notar, vamos a ver aquí el teléfono rojo, que la gente se tira fotos ahí. Y para allá se ve King Cross. Y para allá se ve King Cross. Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Estamos en Island. No he podido grabar yo hablando, pero grabamos un par de tomas. Es que el día se nos ha hecho un poquito corto. No tenemos mucho tiempo. Vamos ahora para los que es Osmeos. Vamos a ver, vamos a entrar desde el puente. Vamos a ver el castillo de Harry Potter y la ciudad. Vamos, tío, síganme, Corillo, síganme. Esto es lo más emocionante. La mejor parte de Highland o Adventure, Corillo. Ya como pueden ver, ya se están viendo. Se están viendo ya lo que es la ciudad de Osmeos, que tiene como que la nieve y toda esa vuelta. Aquí estamos, Corillo, miren. Se fijan para el lado de acá. Miren qué hermoso está esto. Miren qué hermoso está esto. Miren, Corillo, como se ve de hermoso ese castillo. So, vamos a nombrar ahí la camarita para ver que se vea aquí detrás de mí. Miren ese castillo. No se ve bien por el sol, pero estamos activos. Seguimos, Corillo. Ahora vamos para acá, para lo que es el Oxmeo. Se están tirando una foto aquí, Corillo. Mirenlo ahí. Aquí está. Llegamos. El castillo de Hogwarts. Está de izquierda, Corillo. Está para allá. Y Oxmeo está a la derecha. Oxmeo. No, no, estoy diciendo mal. So, miren, aquí Corillo, castillo. Y aquí se ve brutal. Alúmbrate para allá para que lo vean chévere. Ahora sí que el sol nos lo está dando. Ahí está, mi gente. Y como pueden ver, aquí en esta área hacen un show de las escuelas de Bobato y de los de Kron. Aquí hacen el show. Ellos hacen como el baile y eso, su presentación. Pero ahora mismo no lo van a hacer. Y Castillo, ahí mismo seguimos grabando para allá. Pero para que vean más o menos cómo es esta área aquí, Corillo. Seguimos grabando. Y Castillo, ahí mismo seguimos grabando. Y Castillo, ahí mismo seguimos grabando. Y Castillo, ahí mismo seguimos grabando. ¡Suscríbete al canal! Tenemos también el avión de aquí de Island Adventure, para allá está Universal, el jorronay ya empezó. Está el Hard Rock Café aquí, la factoría de chocolate. Gracias por todo, mi gente. Espero que disfruten este video que hicimos. Atrás tenemos a Island Adventure. Vámonos, mi gente. Vámonos. Espero que lo disfruten. ¡Vamos! Nos fuimos, corillo. Vámonos, vámonos, vámonos.